¡Suscríbete y dale a la campanita! Ni todo en barcos, ni todo en la saca. Distribución, distribución y diversificación. ¿Complicado? Sí. Entonces, ni todo en Bitcoin, ni todo en altcoins, ni todo en cripto. Lo que haga cada uno es responsabilidad suya. En fin, dicho esto, de momento tenemos, por un lado, el movimiento de Bitcoin, que ahora vamos a verlo y medirlo. El SP500, de momento, lo que ha tenido, después de volver a intentar ir a por los 4.200, sigue dentro de ese rechazo. La vela de hoy no es mala, igual que la de Bitcoin tampoco es mala dentro de lo que es. Es un pullback de momento a la línea de tendencia. Ahora bien, ¿qué pasa? Que podemos tontear, y yo creo que es lo que haremos, un poquito todavía por la línea de tendencia, para luego intentar volver a esta zona. Ya veremos a ver... ¡Qué mal dibujo, por Dios! Ya veremos a ver con qué fuerza, con qué ganas y de qué manera. ¿Por qué? Porque, bueno, todavía nos quedan unos cuantos días para ver lo que pasa con la reunión... Perdón, uy, la reunión, digo, con el día 14, con los datos de inflación. A ver si siguen siendo positivos. De momento, de momento. El volumen no me atrae demasiado. Volvamos a ver el BDX en un segundín. Vale, fijaros que a pesar de la gran caída, de la gran caída de ayer, el volumen tampoco es que fuese nada especial. No fue nada especial. ¿Sí? Vale. Volvamos otra vez a Bitcoin, aquí con el títer, en un sitio de suficiente volumen. Fijaros que la concentración de volumen que hay hoy, y la que hubo antes de ayer, respecto a esta vela, que fue un 5%, es mucho mayor. Es decir, en esta vela tan pequeñita, tenemos, y vamos posiblemente a tener aproximadamente el mismo volumen que tuvimos en la caída de ayer. Eso es bueno. ¿Vale? Recordar que todo esto que ha caído, alguien lo ha comprado. ¿Vale? Es que eso se nos olvida. Y muchas veces nos llevamos las manos a la cabeza y todo lo que hemos caído, alguien lo ha comprado. Bien, volvamos a nuestras queridas mediciones, y de este arranque que tuvimos, ¿vale? Ya hablamos que nos coincidía justo la línea de Golden Poker, la zona, con la línea de tendencia. Aquí, ¿vale? Y justo ahí es donde nos hemos parado. ¿Qué casualidad? Bueno, no, no es una casualidad. Es que las cosas bien configuradas, ¿vale? Pues, bueno, pues te llevan a lugares adecuados. ¿Con esto quiere decir que hay gente que lo configura mal? Pues, claro, es lo que quiero decir, efectivamente. Lo habéis acertado, vamos, lo habéis dado de pleno. Lo configura mal, lo utiliza mal. ¿Quieres utilizarlo bien? ¿Quieres configurarlo bien? Pues ya sabes, tenemos un curso de puta madre. Y quien me critique por vender mi curso, que le den por culo. Así que, quien quiera aprender de verdad, no solamente configurar Fibonacci, sino mucho más allá. Aprender a ganar dinero. Eso se aprende también. Pues ahí lo tiene. Por cierto, vamos a, bueno, pues gracias a un nuevo socio, vamos a tener varias becas. Becas al 50%. ¿Para quién? Para personas que estén en paro. Personas, pues, que tengan alguna dificultad económica. Pues, lo que van a ser un número cerrado de becas, ¿vale? También no sé cuántas van a ser. Entonces, si alguien está interesado en obtener una beca del 50% en el curso de trading, que me escriba un correo. Tenéis el correo de contacto aquí debajo en la descripción del vídeo. A cursos arroba cryptosharks.pro o a cryptoneustv arroba gmail.com. Y a partir de ahí, pues, os diré cómo es el proceso. El proceso para poder obtener una beca del 50%. Bien, dicho esto, hemos medido, bueno, vimos, volvemos atrás. Medición 1, ¿vale? Golden Pocket. Medición 2, inicio de este otro impulso completo. Tenemos este impulso, por un lado, ¿sí? Y tenemos este otro impulso. Este otro impulso, ¿dónde nos lleva? 0,38 por un lado y 0,50, ¿vale? Creo que esta zona que tengo aquí marcada entre esta línea verde en la zona del 21.150 aproximadamente y esta otra línea verde en la zona de los 20.450, debería de ser, debería de ser, la segunda zona de parada. A mi modo de ver, ¿eh? Yo me voy a equivocar porque me equivoco mucho, ¿vale? Lo voy a dejar marcado más o menos, ¿vale? Esa zona en un tiempo X. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos bueno? Una hora. Se ha adelgastado bastante el RSI. Ya hemos dado un toque abajo. Estamos dando otro toque abajo. Eso es bastante bueno. Bueno, cuatro horas, por fin, ha llegado y ya ha hecho un doble suelo, inclusive, si lo vemos, la figura está clavadita, uno y dos. Lo importante es que ahora nos recupere esta línea de tendencia e intente ir a hacer a la zona del 50%, pero eso irá poco a poco. Y tres, y más importante que todo esto, es que en diario aún no hemos perdido ni mucho menos la zona del 50% de RSI. Que el estar por encima de la zona del 50% de RSI, aunque la perdamos un poquito, ¿vale? Estar por encima de ella, ¿qué es lo que hace? Que estemos continuamente subiendo. Una onda, otra onda, otra onda, otra onda, otra onda, hacia arriba, ¿vale? Para observar esto no tenéis más que veniros a... ¿Veis esta zona de caída? Desde que empezamos a bajar, como nos hemos mantenido prácticamente todo el rato por debajo del 50%, y no tenéis que venir más que a la zona de subida para ver cómo nos mantenemos por encima de la zona del 50%. Tenemos pequeñas pérdidas en algún momento, con retrocesos que son normales, ¿vale? Hasta que ya cambia la tendencia y estamos por debajo de la zona del 50%. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo creo? Vuelvo a insistir, creo que es el comienzo de una criptoprimavera de este tipo. Aquí hicimos un suelo, a partir de ahí nos recuperamos un poquito y ¡pum! Luego ese ¡pum! Tiene un ¡pum! ¿Vale? Entonces, que este retroceso, que es donde más dinero se gana, ¿vale? Después de una criptoprimavera, este retroceso es donde más, si te posicionas bien, es donde más dinero puedes ganar. ¿Por qué? Porque después aquí viene el COVID, pero después lo que venía era esta subida enlazando con esta. En teoría, si no hubiera venido el COVID, posiblemente hubiéramos subido más arriba. Pero bueno, no importa. Se subió donde se subió y punto. Entonces, ahí es donde hay que intentar clavar la daga, clavar el puñal. Y 100 euros de aquí, puestos aquí y bien posicionados después de este retroceso, ojo señores, eso puede ser un poquito de dinero, ¿vale? Entonces, creo que vale la pena estudiarlo bien, hacerlo bien o intentarlo, hacerlo lo mejor posible. Porque evidentemente nadie tiene una verita mágica, nadie sabe exactamente lo que va a pasar. Y más con el contexto en el que nos estamos moviendo económico global. Bien, dicho esto, vamos a ver Ethereum, que también, igual, día de resistencia, no pudo con ello, no fui más abajo. Hoy está en tono paradinha, pero ha sido viernes, pues igual que Bitcoin, pues una mierda que nos dejen así en un viernes. El total market, bueno, pues está planito, sin una vela de indecisión, pero bueno, es una vela doji que puede ser buena. Ya veremos a ver qué relación tenemos lunes y sobre todo el martes 14, el día dos enamorados, a ver si nos enamoran con datos. Y la dominancia de Bitcoin, bueno, pues que se está haciendo una zona de soporte, una zona de banderita. O sea, pero claro, si caemos y hacemos una banderita, ¿qué es? Una banderita de osos para poder seguir cayendo a la zona de 42,2 o desde aquí intentar rebotar e intentar volver a ir a ese máximo. Ya veremos, el dólar index, por su parte, jugándosela a todas las monedas mundiales que están sufriendo un poquito. Desde este punto, lo he dicho ayer, vale, si vamos a la zona de 105, pues es una oportunidad para ese cambio contra el euro, si alguno juega con él y demás. Por su parte, las altcoins, pues bueno, ha habido un poco de todo, pero en general no se han portado mal del todo. Y joder, ¿cómo que no se han portado mal del todo? Pues no, sí, tenemos algunas en rojo, no está mal. Fijaros que inclusive el presearch está por encima de 0,54, que guay, manteniéndolo a pesar de que esté bajando un 5% hoy. Por ejemplo, es un ejemplo, pero tenemos muchísimo verde, un mogollón de verde en el mercado. Por ejemplo, si es que es con la que yo estaba jugando, aunque bueno, me gusta más jugarla contra Bitcoin, pero ha habido gente que me la ha pedido que le echase un ojo y bueno, está bastante bien. De momento, llegando a zona de resistencia, es lógico que la parada en la que está es totalmente normal. Puede seguir lateralizando aquí, pero va a depender del resto del mercado. Creo que puede tener impulso para pasar esta zona y venirse al siguiente punto de pivote a los 0,25, ¿vale? Por su parte, ¿las altcoins contra Bitcoin? Pues muy bien. FED es una de las que estaba ya aquí juguetando hace tiempo. Sí, por ejemplo, la misma la podemos ver contra Bitcoin. Vamos a ampliar esta zona de resistencia que tenemos aquí. Vamos a ampliar aquí un poquito y lo cojo mejor. Vamos a ponerla aquí, está ahí de antiguo. Yo la tengo comprada desde esta zona, compré en esta zona, abajo también, y simplemente está la operación ahí, a largo plazo. No me preocupa porque no las pienso vender hasta que no llegue a la zona de resistencia. Entonces, bueno, ahí está. Estas son cosas diferentes. FED, por su parte, por ejemplo, está cumpliendo bastante bien. Estos TPs, bueno, os preguntaréis, ¿de dónde analices salen estos puntos de TPs stake profit? Son objetivos. Pues, por ejemplo, en este caso, de este último retroceso que tuvo, ¿vale? Si nosotros hacemos la medición, ¿vale? Nos da, fijaros, el TP1, el TP2 y el TP3. ¿Vale? El TP4 no lo suelo marcar porque, bueno, ya es el máximo en esta zona. Creo que el TP1 y el TP2 para mí suelen ser los objetivos más allá. Yo suelo quedarme fuera y buscar otra oportunidad, ¿vale? Pero, claro, en este caso, por ejemplo, si medimos este último retroceso fuerte que tuvo, ¿vale? Pues también podemos ver que el TP1 nos coincide con el TP2 actual, ¿vale? Y que nos coincide con este máximo que hizo, o sea, que cumplió perfectamente. Por eso digo que Fibonacci, bien configurado y bien utilizado, funciona perfectamente. Lo pago, hay que tener la paciencia suficiente para llegar a esos puntos. ¿Se llama huevos a veces? Sí, pero no, esto no se hace con huevos, esto se hace con cabeza. Bien, entonces, bueno, están bastante bien. Tenemos bastantes altcoins contra Bitcoin muy bien posicionadas. O sea que seguir echándole ojo porque creo que vale la pena. Y poco más que añadir, vamos a ver, porque nos quedamos en fin de semana, nos quedamos en tiempo huérfano, huérfano. Vamos a ver si podemos jugar un gap trading. Vamos a ver cómo cierran los futuros de CME. Quedan todavía dos horas. Entonces, en el momento de que tengamos un cierre, ir viendo a ver si seguimos cayendo. Que yo creo que lo que seguiremos cayendo será cumpliendo el objetivo que hemos dicho aquí. ¿Vale? En esta zona. ¿Qué hay aquí en esta zona que nos atraiga también? Pues el gap. ¿Vale? Este gap que tenemos aquí abierto, que se abrió en su día. Cerrar el gap e irnos para arriba. Posiblemente. Oye, que es cerrar el gap e irnos para abajo y se cumplen las peticiones de poder comprar mucho más barato. Pues sí, porque ya sabéis que yo, por ejemplo, lo estoy al 50%. Entonces, bueno, ya depende de las decisiones que vaya a tomar cada uno. Pero bueno, que eso está ahí. Que lo tengáis muy en cuenta. Son pequeños datos que creo que hay que tener muy, 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 muy en cuenta. Y chicos y chicas, como digo siempre, primero, pasa un buen fin de semana. Invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.